Vídeo el momento de infarto en Rafa gana el rosco de pasapalabra. Rafa se ha convertido este jueves en el ganador del bote histórico de pasapalabra. Tras casi 200 programas midiéndose a un rival de la talla de Orestes, el sevillano ha conseguido acertar del tiro en las 25 preguntas del rosco y llevarse a casa el premio de 2. 272,000 euros. Si bien es cierto que Antena 3 ya anunció que el bote se repartiría en dicho episodio, la intriga por conocer quién de los dos concursantes sería el nuevo campeón de pasapalabra se mantuvo intacta. Todo estaba preparado para vivir un programa repleto de emociones. El cambio de horarios. Situando al espacio televisivo presentado por Roberto Leal en Primetime, fue una jugada estratégica que permitió a la cadena de A3 Media lograr el bote más visto de la historia. Sin embargo, lejos de las duraciones habituales de la prueba final del concurso, Esta vez el rosco fue mucho más breve. Tras enlazar 24 aciertos seguidos, Rafa se ha plantado en la última letra del abecedario con un minuto entero por delante. Empieza por Z, escarabajo que ataca los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos. Ha preguntado Leal. A continuación, sin consumir apenas segundos, Rafa ha respondido correctamente con la palabra que lo convertía en ganador del bote más grande de la historia del concurso, Zabro. El anuncio del presentador alcalareño confirmando que se trataba de la respuesta acertada ha ido precedido de unos segundos de suspense que han hecho de un breve lapso de tiempo una eternidad. La expresión facial de Rafa, plagada de dudas, además del silencio de todos los presentes en el plato, han dado pie a un momento de infarto que ha llegado a su fin con la exclamación afirmativa de Leal. La expresión facial de Rafa La expresión facial de Rafa ¡Gracias!